Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy viendo uno de los objetos clave de este curso, que son las líneas de transmisión. La idea va a ser representar a través de estos elementos relativamente sencillos fenómenos de propagación de ondas. Vamos a ver qué vamos a poder representar con este objeto, representación en cables, donde tenemos altas frecuencias de operación y podemos también hablar de ondas, como las ondas planas que vimos en las dos clases anteriores. Todas ellas se van a poder representar a través de este modelo, entonces por eso vamos a estudiarlo ahora y luego vamos a hacer el empalme de cómo se representan esas diferentes ondas en términos de estas líneas de transmisión. El modelo de base para una línea de transmisión, nosotros debemos imaginarnos posiblemente un par de cables donde uno espera que uno alimenta este par de cables a través de un generador de voltaje en un extremo y vamos a considerar el que llamamos el régimen de microondas, en el que las dimensiones del cable, en este caso la longitud, son considerables en términos de longitud de onda. Eso significa que nosotros veríamos aquí, si tomamos la foto en un instante de tiempo, veríamos la forma senoidal, en caso de una señal senoidal aplicada aquí, del voltaje. Es decir, en el punto de entrada posiblemente tendríamos un máximo, un cuarto de onda después, tendríamos un mínimo y así iríamos viendo las variaciones del voltaje allí de las señales en general. Si uno vería algo como esto, por ejemplo, donde podemos obtener parámetros como los que habíamos visto para la onda plana, la longitud de onda sería uno de ellos, es decir, la distancia entre máximos, por ejemplo, para la señal de voltaje. Pero lo importante es que vamos a precisamente considerar esta dimensión característica. Las longitudes involucradas aquí van a ser comparables a la longitud de onda. ¿Por qué nos va a interesar analizar ese fenómeno allí? Porque si ustedes se dan cuenta, el hecho de tener una longitud de onda aquí, implica que para un periodo de la señal, recordemos que la señal tarda en moverse de aquí a aquí un periodo, porque básicamente tenemos desplazamiento hacia allá, entonces nosotros no podemos desprezar el tiempo de propagación. El periodo de la señal es comparable con los tiempos, o están más o menos en el mismo orden de magnitud de los tiempos de retraso de propagación. Y es por esto que debemos considerarlo. Bien, un modelo sencillo es el que está ilustrado aquí abajo. Bueno, nosotros partimos del conocimiento que se tiene sobre el comportamiento de alambres, por ejemplo. Ustedes saben que cualquier alambre tiene asociada a una autoinductancia, que es un parámetro que básicamente nos describe qué tanto reacciona este cable a cambios en su corriente. Aquí tendríamos la representación de este inductor. También cuando tenemos un par de conductores separados a una cierta distancia, ustedes saben que entre esos dos se establece una capacitancia. Entonces, esa capacitancia también va a estar representada aquí. Bien, esas capacitancias e inductancias las vamos a representar como elementos distribuidos. O sea, los podemos ver como elementos concentrados, pero en realidad aquí vamos a describirlos como, de alguna manera, proporcionales a un cierto incremento de distancia que yo considere. Saben que para dimensiones pequeñas, la autoinductancia de un hilo es proporcional a su longitud. Lo mismo, si estuviéramos hablando de un capacitor de placas paralelas, la capacitancia va a ser proporcional a esta dimensión, llamémosla longitudinal, si estuvieran las placas dispuestas a lo largo de la dimensión del eje perpendicular a la pantalla aquí. Entonces, estos elementos concentrados que nos van a representar este pequeño segmento de línea, pues tienen valor L medios por dz, donde aquí la autoinductancia se dividió en dos partes, una asociada al hilo de arriba, otra asociada al hilo de abajo, y tenemos aquí una capacitancia multiplicada por dz. Es así que estas L y C son inductancias por unidad de longitud y capacitancia por unidad de longitud, es decir, son parámetros característicos de ese par de cables que estamos analizando y no dependen de su longitud precisamente, dependen únicamente de su sección transversal. Por ejemplo, ustedes saben que si un hilo tiene una sección transversal mayor, su autoinductancia disminuye, pero igualmente su capacitancia va a aumentar, la capacitancia que se establece entre esos dos hilos. Entonces, pues va a depender críticamente de la sección transversal y no así de la longitud. Esta descripción pues aplica a una sección infinitesimal de este par de hilos. Bueno, entonces, aquí la idea es apoyarse en lo que ya conocemos, básicamente la teoría de circuitos concentrados y suponer que ese segmento es tan pequeño que para cada uno de estos elementos que está aquí sí se cumplen las leyes de Kirchhoff, es decir, que la corriente que entra en este inductor en un terminal es la misma que sale por el otro terminal, que en los nodos no hay acumulación de carga, que los voltajes en una malla cerrada, las diferencias de potencial suman cero, y entonces aplicaría nuestras leyes de Kirchhoff aquí a esta red. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones, una ecuación de nodo en este punto donde imponemos la condición de que las corrientes que salen netas son cero, entonces sumamos una corriente que sale, que es esta, esta es la corriente que sale hacia la derecha, la corriente que va hacia abajo, si ustedes ven es simplemente la ley de terminal del condensador que es capacitancia por derivada del voltaje, fíjense que el voltaje aquí pues lo hemos denominado como BDZ más DZ, es decir, estamos aquí distinguiendo la variable temporal y la espacial, donde aquí pues estamos evaluando la corriente en el punto Z y la corriente en el punto Z más DZ igualmente para el voltaje. Entonces esta sería la corriente que baja por el condensador y por último la corriente que va saliendo porque la convención es que todas van saliendo pues entonces debe ser restando esta, pues lo que estamos definiendo que va hacia la derecha. Bien, esa es la primera ecuación, la segunda es se obtiene recorriendo esta malla entonces arrancamos aquí es BDZT sería este primer voltaje y sumando cuando vamos hacia acá usaríamos ¿qué ecuación? Da el inductor, ¿no? Entonces decimos el inductor opone una diferencia potencial proporcional a la derivada de la corriente entonces si nosotros estamos tomando esta convención para la corriente sabemos que si la corriente tiende a aumentar el inductor va a imponer un potencial así, más menos precisamente tratando de contrarrestar ese crecimiento de corriente de manera que aquí tenemos la expresión para esa caída de potencial en el inductor menos L por DZ que es la inductancia total por la derivada de la corriente siguiendo esta convención ¿bien? y por último tenemos este elemento bueno, consideren que aquí estamos de una vez sumando las dos es decir esta y esta ¿sí? por eso no aparece L medio sino L directamente y por último tenemos esta caída de potencial que pues es más menos luego va restando aquí y esa es la diferencia de potencial en los terminales a la derecha estas son las dos ecuaciones que rigen allí las variables en esa red y pues podemos llevarlas al límite pues la ustedes recordarán un procedimiento similar en varias áreas de la física para escribir cuerdas para escribir otros elementos continuos y es hacer que ese diferencial ese incremento de Z pues tienda a cero y de aquí surge naturalmente derivadas de Z por ejemplo si ustedes ven esta dividido entre Z esta diferencia se nos vuelve una derivada e igualmente para esta diferencia de voltajes cuando dividimos por Z nos queda una derivada entonces aquí abajo pues obtenemos este par de ecuaciones derivadas parciales acopladas para la corriente y para el voltaje se denominan las ecuaciones del telegrafista y van a describir el fenómeno acá sobre la línea de transmisión ¿listo? ¿sí? ¿preguntas? ¿todo claro? ¿señor Izea? ¿sí? ¿todo bien? gracias si esa es una buena pregunta pues por ahora este modelo nos va a permitir solo describir elementos de dos conductores lo que sucede cuando uno tiene más de dos conductores es que pueden ocurrir varios modos de propagación entonces uno tiene por ejemplo un modo en el que dos conductores están al mismo potencial y el otro está al potencial negativo entonces uno aplicaría una descripción similar pero a cada uno de los modos aplicaría a cada uno de los posibles modos de propagación allí pero realmente no vamos a ver en este curso líneas multifilares llamémoslo de pronto puedo indicarle unas referencias allí donde se hace el análisis pero básicamente vamos a ver que esto se puede emplear para modos de propagación y una línea multifilar soporta varios modos de propagación sería el punto allí o sea que igual uno puede seguir asignándole una línea de transmisión a cada uno de esos modos no a la operación global sino tiene que uno dividir pues las señales de voltaje y corriente separarlas en modos ese es el punto allí había otra pregunta allá atrás no bueno entonces ahora vamos a resolver esta ecuación fíjense que hemos pasado de una descripción discreta digamos donde decíamos el voltaje aquí el voltaje aquí y la corriente acá a una representación que es continua donde el voltaje y la corriente se vuelven dependientes de esa variable z continua así que pues vamos a resolver ese par de ecuaciones aquí pues se emplea una técnica muy similar a la que vimos para la ecuación llegar a la ecuación de Helmholtz pues básicamente si volvemos aquí ustedes ven que no en principio no hay términos comunes si yo quiero lograr un término común entonces por ejemplo podría derivar esto respecto a z toda esta ecuación y esta respecto a t y entonces este término se vuelve común la derivada segunda cruzada del voltaje si hacemos esa operación entonces uno puede hacer esa operación obtiene ese término común sustituye de una ecuación en otra puede también hacer la operación análoga pero para obtener término común la corriente derivaremos aquí de t y aquí de z y obtenemos término común corriente y se anula o se reemplaza y a partir de esas dos obtenemos pues dos ecuaciones de segundo orden desacopladas que si ustedes ven pues son análogas a las que encontramos para la onda plana recordemos que hay una ecuación para el campo eléctrico otra por el campo magnético y resultaban iguales aquí estamos obteniendo algo análogo entonces tenemos una segunda derivada espacial una segunda derivada temporal y pues es igual a cero pues porque estamos hallando una solución homogénea no estamos hallando fíjense que no estamos todavía imponiendo condición de forzante no hay un voltaje allí aplicado simplemente pues estamos viendo cómo responde esta cuál es la respuesta natural de este sistema bien algo que podemos ver aquí que si no vimos en el caso de las ondas planas es pues que estamos es clara aquí y la variación en el tiempo esta es una ecuación en el dominio del espacio y del tiempo en el caso de la onda plana pues vimos todo en el dominio y la frecuencia entonces no era muy claro aquí pues es relativamente fácil ver las unidades de cada uno de los elementos por ejemplo cuáles son las unidades de este elemento a la izquierda ¿cómo? voltio por metro cuadrado ¿no es cierto? bien esta ¿qué unidad tiene? voltio por segundo cuadrado ¿sí? de manera que si queremos pues mantener la consistencia aquí dimensional esto debe tener unidades segundo por metro cuadrado ¿no? es el factor que se requiere allí de manera que este factor es el inverso de una velocidad al cuadrado ¿sí? y en ese sentido uno lo puede identificar el término uno sobre raíz DLC con una velocidad de propagación sin embargo pues vamos a encontrar que es efectivamente el caso y esta va a ser la velocidad de propagación en esa línea ¿bien? bueno la solución de estas ecuaciones pues básicamente vamos a mostrarlas aquí y vamos a comprobar que funciona como solución aquí el problema básicamente es que estamos en el dominio del tiempo no podemos esperar una forma ya dada explícita a la solución porque va a depender de quién está excitando esa línea qué forma de onda se inyecta allí entonces encontramos una solución algo indeterminada de esta manera para el voltaje concentrémonos por ahora en la solución para el voltaje y pues considerando que tenemos segundo orden pues las soluciones son dos soluciones linealmente independientes donde tenemos una primera solución de la forma V más que es una constante y F más una función que depende de esta variable T menos Z sobre BP y aquí T más Z sobre BP entonces a este punto pronto conviene recordar lo que encontramos en la onda plana cuando la vimos en el dominio del tiempo encontramos también allí un término similar a este si ustedes recuerdan y fue el que llamamos tiempo retrasado donde lo que nosotros estamos viendo en un tiempo dado y en una posición dada corresponde a lo que se tenía en Z igual a cero en un tiempo atrás básicamente lo que podríamos interpretar allí sin embargo pues habría que ver estas dos soluciones a que corresponden ¿no? recordemos que nosotros hicimos el ejercicio para la onda plana y encontramos exactamente esta solución ¿qué hallamos allí? ¿qué sucedía? allá en ese caso de la onda plana esto era una función seno o coseno bueno era coseno entonces lo que encontramos cuando la forma del argumento era de esta manera es que en T igual a cero teníamos algo así luego si nosotros pasábamos cambiábamos el tiempo esto se desplazaba algo hacia la derecha y así sucesivamente es decir teníamos que esa forma de onda se desplazaba rígidamente en dirección Z positiva ¿sí? es por eso que a esto se le atribuyo se le asigna aquí este signo más como superíndice porque nos va a estar representando algo que se estaba desplazando hacia la derecha es una función F más donde no sabemos quién es F más depende pues de quién haya alimentado la línea y qué forma de onda haya insertado allí bien si uno hace este mismo ejercicio para esta expresión ya os va a encontrar que lo que sucede es que esa forma de onda se desplaza rígidamente hacia Z negativo y es por eso que a esta solución se le denomina F menos y B menos a su amplitud porque está representando ondas que van en dirección negativa hasta ahora no sabemos quiénes son F más y F menos y como les digo pues para poder determinarlo hay que saber cuáles son las condiciones de frontera de la línea por ejemplo si nosotros conectamos un generador en Z igual a 0 eso impone una condición de frontera allí y nos va a decir cuál es la forma de onda de esa función bien para las corrientes tenemos una solución similar sin embargo hay una diferencia aquí que vamos a ver en un momento antes de responder preguntas preguntas aquí sobre la solución funciona funciona la solución por ejemplo bueno veamos un momento entonces cómo funciona cualquiera de estas dos soluciones bien entonces pues vamos a abordarlas independientemente entonces tomemos por ejemplo esta solución y reemplacemosla en la ecuación de arriba entonces tendríamos derivada segunda escribamos esto como B más bien entonces cómo evaluamos esa derivada allí entonces fíjense que la forma de este argumento pues nos sugiere nos sugiere nuevamente el uso de la regla de la cadena allí bien entonces si queremos derivar esta función dada por esta expresión respecto a Z pues debo primero calcular la derivada de F más respecto a su argumento y luego si derivar el argumento entonces cómo nos quedaría hagamos la primera derivada entonces nos quedaría la segunda todavía por evaluar esta constante pues queda fuera de la primera derivada aquí nos quedaría F más prima ¿sí? donde pues aquí este sigue siendo el argumento llamemos este T más por ahora a toda esta variable y por la derivada de T más de Z esta sería nuestra primera derivada donde todavía he dejado indicado un par de derivadas por hacer allí aquí tendríamos algo similar nos queda nos queda B más F prima menos de T menos por la derivada de T menos de T y eso haciendo que eso debe dar igual a cero bien entonces ¿cuánto nos da esa derivada interna allí? ¿esta cuánto? menos uno sobre BP ¿verdad? entonces escribamoslo aquí la otra ¿cuánto da? perdón esto es F prima más ¿por qué puse menos aquí? no sé pero es que esta es B más siempre entonces no todas son más perdón aquí T más T más entonces nos queda F prima más de T más y la derivada interna respecto a T de este término pues es uno ¿no? bien bueno entonces evaluamos nuevamente estas derivadas ya sabemos cuánto es la derivada interna entonces no es un gran problema entonces podemos ver fácilmente que esto será la segunda derivada de F más respecto a T más y aparece nuevamente esa derivada interna menos BP luego nos aparece aquí un BP al cuadrado ¿sí? de igual manera aquí la derivada interna es uno entonces va a quedar menos L por C por B más y F segunda F segunda de más de T más ¿listo? y pues aquí fíjense que estos términos son idénticos entonces básicamente estamos diciendo que BP cuadrado es igual a uno sobre LC o lo que es lo mismo BP es igual a uno sobre B de LC y ese BP era precisamente ese término que habíamos definido allá es salida de la ecuación misma era uno sobre raíz de LC ¿bien? entonces pues sabemos que esto es cierto porque nosotros definimos ese BP para tener ese valor ¿sí? esta fue nuestra solución de manera que pues esto demuestra que sí es una solución de la ecuación fíjense que un procedimiento similar nos comprueba que esta es solución también la única diferencia es el signo de la derivada interna pero como se hace dos veces pues sigue dando positivo en el primer caso nos dio menos por menos más aquí es más por más y siguen cancelándose los dos términos como uno espera allí ¿bien? entonces lo que encontramos es que esta función aquí bueno pero al contrario es una onda que se va propagando en dirección positiva ya vemos hacia adelante se propaga a una velocidad que es precisamente velocidad de fase 1 sobre raíz de LC donde esas L y C recuerden que son inductancias y capacitancias por unidad de longitud aquí hallamos una analogía bien importante con la onda plana si ustedes recuerdan en la onda plana en el caso de la onda plana la velocidad de fase era 1 sobre raíz de MIU por Epsilon y precisamente y precisamente MIU y Epsilon tienen unidades de capacitancia por unidad de longitud y de inductancia por unidad de longitud entonces uno puede decir que Epsilon y MIU precisamente son las capacitancias capacitancias de inductancia del espacio libre por unidad de longitud si uno quiere verlo de esa manera bueno otro parámetro importante aquí va a ser la impedancia característica en el caso de la onda plana vimos que era raíz de MIU sobre Epsilon aquí encontramos un resultado análogo sin embargo uno debe comprobarlo recordemos que no se puede comprobar de estas ecuaciones que ya son de segundo orden sino que uno tomaría la solución y la reemplazaría en estas ecuaciones de primer orden básicamente aquí reemplazaríamos por ejemplo nuestra solución para la corriente nuestra solución para el voltaje y demás entonces vamos pues no vamos a hacerlo vamos por ahora a explicar esta diferencia aquí porque si bien aquí los voltajes están sumando aquí esto tiene signo negativo luego uno debería preguntarse por qué estamos haciendo eso entonces primero veamos la solución para I la solución para I en modo análogo a lo que se tenía para el voltaje se escribe como I más y nosotros podemos decidir G más de T menos Z entonces fíjense que adopté exactamente la misma solución para B simplemente cambié el nombre de las constantes I más I menos y de las funciones por ahora no sabemos cómo va a ser esa función de corriente no podríamos predecir o decir de entrada que va a ser igual al voltaje bueno entonces reemplazaríamos esto en la primera de las ecuaciones por ejemplo no estas sino las de primer orden entonces vamos a copiarlas aquí bien entonces aquí tomaríamos por ejemplo la primera tomémoslas separadamente es decir algo que si tiene sentido es decir que una onda de voltaje que se está propagando hacia Z positivo está asociado a una onda de corriente que va hacia Z positivo entonces vamos a tomarlas separadamente vamos a suponer solo o considerar únicamente la que llamamos a llave más y la vamos a reemplazar en nuestra solución de manera que obtendríamos que la derivada respecto a Z de I más por G más de T menos y aquí más C por la derivada respecto a T de nuestro voltaje es decir B más F más esto es igual a cero entonces estas derivadas pues las podemos calcular sin problema aquí tendríamos I más G más prima y nos faltaría la derivada interna que es menos velocidad de fase y al otro lado tendríamos menos C B más F prima más y la derivada interna que es 1 es decir esta es la ecuación que tenemos y esta ecuación debe ser válida para todos los tiempos y posiciones porque es una ecuación que encontramos que se valía en todos los puntos de la línea y en todos los instantes de tiempo bien entonces ¿qué podemos concluir de allí? tenemos esas dos funciones allí tenemos términos constantes entonces uno podría por ejemplo agruparlos un lado o al otro pero entonces la pregunta es ¿qué podemos concluir de esa ecuación? una constante ¿verdad? si nosotros definimos esto como U pues es claro que las funciones deben ser iguales ¿no? porque para todos los valores del argumento pues esta igualdad se mantiene es decir que pues a diferencia digamos que las constantes serían el único factor diferenciador allí entonces la forma más sencilla que uno puede suponer aquí es simplemente que recordando quien es BP recordando que es uno sobre raíz de LC entonces nos quedaría esta expresión de la siguiente manera y más bueno vamos a hacerlo de inmediato sin este paso intermedio entonces la primera conclusión aquí es que G' más de U debe ser igual a F' más de U donde U es ese tiempo ¿si? esa es solo una de las posibles formas ¿no? podría decir yo que U no es una constante multiplicada por el otro pero por facilidad simplemente les asigno la misma forma funcional de todos modos recordemos que estamos resolviendo la ecuación homogénea o sea que si la multiplico por 2 por 5 por 10 sigue siendo solución así que tomo la solución más sencilla y es que son iguales ¿no? entonces nos resulta esto de la siguiente manera I más luego tendríamos aquí vamos a tomar la forma de onda del voltaje tendríamos la velocidad de fase que es 1 sobre raíz de LC vamos a eliminar el menos de los dos lados de la igualdad entonces nos queda C B más F' más de U de aquí está al revés prima más ¿sí? y básicamente suponiendo pues puntos donde esto sea lícito hacerlo pues cancelamos dividimos entre el inverso de la función entonces obtenemos esta relación D es I más ¿sí? es igual a B más y nos quedaría entonces raíz de L sobre C ah bueno perdón al revés raíz de C sobre L ¿listo? entonces este va a ser tiene las unidades de 1 sobre impedancia entonces la vamos a llamar el inverso de la impedancia característica o la impedancia característica raíz de L sobre C y nos relaciona la amplitud de voltaje y de corriente entonces estamos viendo que en esta línea de transmisión el voltaje y la corriente tienen la misma forma de onda no siempre es el caso ¿sí? aquí nos facilita algo el hecho de tener el hecho de no tener pérdidas realmente eso es lo que nos simplifica la solución si hubiera ahí unas resistencias distribuidas y conductancias ya la relación no es tan sencilla la línea tiende a ser o sea hay una relación íntegro diferencial entre el voltaje y la corriente pero entonces no vamos a abordar ese problema ahora bien tenemos esos dos parámetros de manera que nos falta ahora sí ver por qué sucede esto y también darle una explicación ¿no? vimos que para la onda que va hacia la derecha esa relación era positiva simplemente B más e I más fíjense que aquí está escrito precisamente lo que acabamos de encontrar y es esto es I más que es B más sobre ZC pero ¿qué sucede para la onda que va en dirección negativa? veámoslo sin escribirlo completamente para el caso de la onda negativa aquí tendríamos un menos menos aquí un más aquí un menos un menos y un más ¿sí? de manera que si ustedes se dan cuenta todo se mantiene igual excepto este signo aquí nos da más para el caso de la onda que va en dirección negativa ¿sí? y entonces la relación que uno obtiene de allí es básicamente la misma de antes para las funciones entonces G prima menos DU debe ser igual a F prima menos DU pero al aparecer este signo acá fíjense que pues son de diferentes signos los dos miembros de la igualdad entonces obtendríamos que I más I menos perdón es igual a menos B más sobre ZC entonces para la onda regresiva la relación es negativa bien y es por eso que este valor aquí es sigue siendo I menos sumando pero da negativo ahora ¿por qué puede resultar eso? en realidad es un problema con la forma en que están definidos el voltaje y la corriente ¿no? fíjense que la corriente uno debe asignarle una dirección de flujo positivo ¿sí? entonces en este caso supongamos que uno tiene una onda propagándose hacia la derecha pongámosla en la hoja aquí supongamos que esta es la dirección Z positiva entonces nosotros tenemos una onda de voltaje caracterizada por un B más y una corriente I más ¿bien? fíjense que esto debe ser invariante respecto a rotaciones del sistema coordenado reflexiones y demás es decir yo puedo tomar esta entidad ¿sí? y darle la vuelta lo que pasa es que las letras no nos ayudan y por el hecho de irse propagando hacia la izquierda la llamamos en este caso B menos e I menos ¿no es cierto? ¿sí? y si la relación aquí era digamos corriente uno voltaje uno en este caso también es corriente uno y voltaje uno sin embargo noten que aquí la dirección de referencia positiva para la corriente ya va en dirección contraria Z ¿sí? entonces es por eso que para la onda que va en esta dirección hacia la izquierda esa relación es negativa porque como nosotros tenemos que mantener una dirección global positiva para la corriente hacia allá la corriente es positiva hacia la derecha y cuando la onda se va propagando en dirección contraria pues la corriente está asumiendo un valor negativo entonces en ocasiones esto se digamos que se 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 nota como el carácter de pseudo vector para I el vector I o J en general pseudo vector significando que si ustedes hacen una inversión de este tipo la dirección de referencia cambia fíjese que no pasa así con el campo ni con el voltaje ¿no? voltaje se mantiene allí entonces pues eso es lo que explica este signo negativo y pues hay que tenerlo en cuenta allí para mantener una convención algebraica puesto que al estar sumando estas corrientes pues deben tener las dos en la misma dirección de referencia positiva bueno veamos qué sucede ahora si la línea está terminada es decir tratemos de imponer ahora sí condiciones de frontera bien en este circuito pues vamos a hacer un análisis de la evolución temporal de las señales allí vamos a considerar que la línea está inicialmente desenergizada es decir que voltaje y corriente cero en todos los puntos antes de la aplicación de la señal y vamos a saber qué pasa de allí en adelante vamos a ver qué pasa de allí en adelante cualitativamente hablando pues vemos que la solución que acabamos de encontrar en la línea de transmisión es en forma de dos ondas una que va en Z positivo otra que va en Z negativo y es claro que pues al comienzo cuando no tiene energía y cuando nos aplicamos una señal desde aquí pues básicamente la señal va a empezar a propagarse de izquierda a derecha es decir vamos a tener una onda primero que va en dirección positiva no podemos arrancar de inmediato con una onda en dirección negativa porque nadie la ha producido entonces arrancaremos con esa primera solución después de llegar aquí a este extremo pues va a suceder que esa onda de incidente va a interactuar de alguna manera con esta resistencia y posiblemente va a haber una reflexión en manera similar a lo que encontramos para la onda plana cada vez que uno pasaba de un medio a otro si esos medios tenían recordemos impedancia característica diferente pues había una reflexión y parcialmente una transmisión en este caso sería parcialmente la resistencia absorbe parte de esa energía pero va a haber una parte de reflexión entonces vamos a analizar esos casos y vamos a hallar las soluciones allí entonces primero las condiciones de frontera recordemos que ya tenemos la solución general no tenemos que volver a resolver ecuaciones diferenciales porque ya tenemos la solución lo que debemos hacer es pues allá la solución particular de este problema con estas condiciones con esta selección de coordenadas donde Z igual a 0 está aquí sobre el generador entonces la primera condición de frontera es que la relación entre voltaje y corriente aquí sobre la resistencia pues está dado por el valor de esa resistencia RL y eso debe ser válido para todos los tiempos si relación entre voltaje y corriente es RL bien preguntas allí preguntas ¿están de acuerdo con esa condición de frontera? fíjense que eso esos términos son voltaje y corriente total estos no son ondas son voltaje y corriente total es decir la suma algebraica de los valores que asuman esas ondas en ese punto ahí y en todos los instantes de tiempo bien bueno ¿qué va a suceder inicialmente? lo que pasa es que aquí ya tenemos la solución entonces vamos a ver esto ya lo tenemos vamos a ver aquí si hay ah no ok no no sé no sé por qué pensé que íbamos a tener aquí la solución para la primera parte bueno entonces lo primero que nos preguntamos es antes de llegar a esta parte aquí ¿qué sucede inicialmente? entonces inicialmente es claro que apenas inyectemos la señal algo se va a propagar hacia allá hacia la derecha algo se va a propagar si nosotros vemos en t igual a cero esta línea de transmisión al no tener energía pues simplemente vamos a tener una función o una onda positiva llamémosla b más esa onda positiva tiene una característica y es que va asociada a una onda de corriente también positiva ¿sí? y esa relación voltaje-corriente ¿cuánto es? es z c ¿no? ¿cierto? es decir tenemos un elemento allí que he visto desde el punto de vista de este par de terminales tiene una relación una relación voltaje-corriente que es z c ¿sí? entonces ¿qué sucede allí? el generador ¿cómo percibe esta situación aquí? pues básicamente como una impedancia z c es decir la línea en ese momento cuando solo soporta la onda que va en dirección positiva se comporta igual que una impedancia de valor z c ¿sí? porque la relación voltaje-corriente es esa y nosotros pues veríamos simplemente este par de terminales la línea nos dice relación entre voltaje y corriente es z c de manera que es fácil ver cuánto es el voltaje aquí llamémoslo voltaje en cero y t ¿cómo se escribiría? entonces olvidémonos de la línea pongamos la impedancia de valor z c allí ¿cuánto vale el voltaje en ese punto z cero y para todos los instantes de tiempo correcto el divisor de voltaje ¿no? z c sobre z c más r g donde es la resistencia del generador estamos usando la notación z g a pesar de estar en el dominio del tiempo luego aquí pues recordemos que estos números son reales estamos en el dominio del tiempo entonces pues es la notación estándar allí ese es b de t b de cero t y como ese voltaje es el único voltaje que tenemos allí también es el valor asociado a la onda progresiva de voltaje entonces esto va a ser b más de cero coma t ¿si estamos de acuerdo? es decir este es el voltaje que aparece aquí y esa es la onda que se va a propagar hacia la derecha lo que pasa es que la tenemos hasta ahora solo en z igual a cero bien si ya la tenemos en z igual a cero entonces ahora nos falta expresarla para todas las posiciones de la línea entonces ¿cómo podemos hacer eso? recordemos que nuestra función b más se escribe como una amplitud una función que depende de t menos z sobre bp ¿si? es decir que esto que acabamos de escribir aquí está muy bien para z igual a cero porque precisamente cuando z es igual a cero esto nos da t pero la expresión que debo usar en general va a ser esta entonces lo que concluiríamos es en esa primera situación donde la línea está apenas siendo energizada por nuestro generador entonces el voltaje sobre la línea se puede escribir ¿cómo? dijimos b b más ¿si? por f aquí tenemos t menos z sobre bp ¿si? ¿de acuerdo? y entonces eso ya en términos de este voltaje del generador llamamos este voltaje del generador para distinguirlo porque es que allá lo llamábamos bt y eso puede ser confuso ¿si? entonces nos quedaría como voltaje generador de t fíjense que la constante aquí pues es cualquiera que tenga esta función bueno perdón aquí me falta algo todavía zc sobre zc y menos z sobre bp entonces esta es nuestra solución el voltaje en la línea tiene esta forma donde ¿qué nos dice esta expresión? que lo que vemos que lo que vemos en un cierto z es lo que produjo el generador un tiempo atrás ¿cuánto atrás? esta magnitud este tiempo atrás y eso tiene sentido porque si nosotros por ejemplo si nuestro generador si nuestro generador tiene una forma démosle una forma de onda que no sea simétrica es decir digamos que este es el voltaje del generador digamos que este es el voltaje del generador en función del tiempo entonces ¿qué va a suceder a lo largo de la línea? digamos nosotros inyectamos esa señal ¿quién va a llegar primero a este punto? ¿qué parte de esta señal va a llegar primero? la inyectada antes ¿verdad? es decir primero va a llegar esta esta va a estar un poco atrás porque se inyectó después entonces si nosotros vemos sobre la línea esta señal pues va a suceder que ese pulso básicamente ha viajado escribamos aquí donde este sería Z entonces va a suceder algo así eso es lo que nos dice eso es lo que nos dice esa ecuación fíjense que aquí Z siendo la abscisa pues va a ocasionar una reflexión en la forma de onda entonces esta es la forma de onda del generador del voltaje sobre el generador pero cuando nosotros permitimos que esa señal se propague y le tomamos una foto sobre la línea va a aparecer reflejada precisamente porque la muestra más antigua es la que va a haberse propagado una distancia mayor la más nueva o la más reciente pues va retrasada respecto a esa ¿si? entonces esto es lo que vamos a encontrar allí y esta solución es válida mientras no tengamos reflexión del extremo derecho ¿no es cierto? entonces vamos a ver ahora qué sucede en el extremo derecho no sé si hay preguntas entonces fíjense el primer punto aquí es una línea de transmisión desenergizada en T igual a cero no es más que una impedancia de valor Zc entonces es un primer paso para el análisis el problema surge claro cuando haya dos ondas una que va hacia la derecha otra que va hacia la izquierda la suma de voltajes y corrientes ya no va a tener una relación constante porque pues la interferencia allí en algunos casos hace que la corriente se haga cero en otras que el voltaje se haga cero y lo vimos de hecho en el caso de la onda plana precisamente había un patrón de onda estacionar en algunos puntos la corriente era cero todo el tiempo en otros el voltaje era cero todo el tiempo entonces pues uno puede encontrar esa situación también acá bueno entonces justo en el instante cuando esa esa muestra más antigua de señal de voltaje llega aquí entonces ocurre un conflicto porque esa señal va con un voltaje más y una corriente más cuya relación está dada por Zc y tenemos luego este termina este elemento aquí que nos dice que VL sobre IL debe ser igual a RL ¿no es cierto? entonces la única manera de satisfacer esas dos condiciones al tiempo es que esta onda no sea lo único que exista en la línea tiene que haber una onda reflejada porque fíjense que nuestra solución solo permite dos cosas una onda hacia la derecha otra hacia la izquierda entonces lo único que podemos agregar y que satisface las ecuaciones son es una onda reflejada de manera que lo que tenemos aquí es una expresión donde tenemos la onda que va en dirección positiva la onda que va en dirección negativa esta es simplemente la suma del voltaje total aquí voltaje total evaluado en L y en un tiempo arbitrario y estas son esta es la suma de las corrientes donde tenemos nuevamente la corriente que va en dirección positiva que no es sino el voltaje dividido entre Zc y la corriente que va en dirección negativa que es la amplitud de onda dividido entre menos Zc entonces aquí tenemos voltaje total sobre corriente total y debe ser igual a RL entonces seguimos obteniendo dos ondas que individualmente satisfacen la condición de impedancia de la línea y agregadamente los voltajes y corrientes totales satisfacen la condición de la carga bien entonces esa es la ecuación que debemos imponer allá sobre la carga preguntas bien aquí cuando manipulamos esta expresión aislamos el F más y el F menos que son los únicos elementos que tenemos allá obtenemos esta ecuación donde tenemos que F más que entre otras cosas ya sabemos cuánto vale F más simplemente B más y este factor es el divisor de voltaje tenemos aquí otro factor pero obtenemos nuevamente esta solución donde esto tiene que ser válido para todo T porque la resistencia pues impone esa condición todo el tiempo lo mismo que las ondas aquí individualmente imponen la condición de voltaje sobre corriente igual a Zc entonces lo que obtenemos nuevamente es que para todo T estas dos funciones deben anularse la suma de estas dos funciones se anula y entonces la conclusión es similar al caso anterior las funciones deben ser iguales deben ser iguales es decir F más y F menos deben ser iguales luego para este caso la onda reflejada tiene exactamente la misma forma que la incidente lo único que va a suceder es una reflexión entonces nuevamente cuando la onda se refleje ese vértice que estaba apuntando hacia adelante ahora va a estar apuntando hacia atrás y se va a parecer más a la onda generada aquí entonces estos dos pues como estamos diciendo que ya sabemos que deben ser iguales entonces en principio podemos cancelarlos y nos queda una relación entre la amplitud de onda incidente que sería esta esta es la onda que incide y la amplitud de onda reflejada donde el factor de proporcionalidad es este elemento acá entonces uno puede escribir esto como V menos es igual a V más por un cierto coeficiente de reflexión gamma que es la letra con la que se denota usualmente el coeficiente de reflexión y ese gamma si ustedes lo ven aquí es precisamente tendríamos que bueno entonces nos queda RL sobre ZC menos 1 y RL sobre ZC más 1 bien es un coeficiente de reflexión porque nos dice la onda reflejada ¿qué relación guarda con la incidente en amplitud? ¿qué casos podemos tener allí? por ejemplo el caso más sencillo que viene a la mente es que RL sea igual a ZC si son iguales esto se cancela ¿no? el numerador se cancela cero y esto nos dice pues lo que uno esperaría fíjense que aquí el conflicto surgía porque la relación entre voltaje y corriente en la onda parecía ser diferente al de la resistencia pero si RL y ZC son iguales entonces aquí en realidad no hay conflicto y la onda llega y se disipa tranquilamente en la resistencia y no hay reflexión solo si son diferentes como vemos aquí hay reflexión preguntas antes de seguir ¿de acuerdo? solo para una carga resistiva aquí si tenemos una capacitancia pues es más difícil tenemos aquí esta ecuación en realidad o esta condición de frontera es una ecuación diferencial nos dice RR entre voltaje y corriente es integral por ejemplo o diferencial si estamos con inductancia o capacitancia y entonces ya la forma de onda reflejada no es igual a la incidente cambia en ese caso lo vamos a ver en el dominio y la frecuencia que es más sencillo bien este es el coeficiente de reflexión y entonces nos va a decir que tanto se va a reflejar entonces es de allí donde viene pues lo que le dicen a uno siempre ¿no? hay reflexión ¿no? pronto no es tan claro aquí si la diferencia pues de impedancias entre la línea que alimenta una carga y la carga pues es la que genera esa reflexión entonces estos son los valores aquí está vamos a separar lo que son el coeficiente de reflexión en la carga que es este fíjense que este es el mismo valor de antes simplemente el Zc ahora está multiplicando es decir multiplicamos por Zc denominador y numerador pero si uno prosigue la evolución de esta señal aquí pues sucede que esa onda que se refleja aquí se va a encontrar nuevamente con otra discontinuidad aquí sobre el generador porque Rg seguramente va a ser diferente de Zc pues seguramente no digamos posiblemente si es diferente entonces aquí nuevamente vamos a tener una reflexión que va a suceder en la medida en la que sean diferentes estos Rg y Zc recordemos que para efectos de la impedancia el generador tiene impedancia cero el generador de voltaje de manera que la impedancia efectiva aquí de esta carga digamoslo sería Rg y entonces podemos definir en modo análogo un coeficiente de reflexión sobre el generador que sería Rg menos Zc sobre la suma entonces ese pulso que inyectamos incluso si después de eso el generador se apaga y no inyecta más pues va a permanecer aquí en la línea yendo y viniendo pero claramente cada vez que llegue a una de estas interfaces va a dejar parte de la energía en estas resistencias una parte se queda aquí otra parte se queda aquí entonces se va a estar atenuando ¿no? bueno aquí tenemos una ilustración de ese coeficiente de reflexión donde el parámetro es la relación de cargas porque fíjense que en realidad parecería que depende de las dos cargas pero en realidad depende únicamente de la relación dijimos gamma L es igual a RL sobre Zc menos 1 y sobre la suma entonces este es realmente el parámetro que nos determina ese coeficiente de reflexión y pues de alguna manera es una buena medida porque nos dice que tan diferentes son las cargas entre sí si ese número es muy grande obtenemos un valor de coeficiente de reflexión que se puede calcular tanto digamos RL sobre Zc que tiende a infinito cuánto nos da en ese caso si RL sobre Zc tiende a infinito a que tiende esa fracción ¿qué pasó? salieron de cálculo y dijeron ya no veo más límites no ¿qué pasó? ¿cómo? a 1 ¿no? a 1 si esto es muy grande pues el 1 y el 1 no influyen entonces nos queda la división de estas dos cantidades casi iguales entonces tiende a 1 en el caso en que la impedancia de carga es mucho más grande que la de característica de la línea este es el caso por ejemplo si usted tiene un cable abierto si usted tiene un cable abierto esa impedancia es infinita luego lo que nos dice esto es que hay reflexión total la amplitud de la onda reflejada es igual a la de la incidente el otro caso extremo si esto es igual a 0 entonces si RL sobre ZC es igual a 0 simplemente si tenemos un cortocircuito aquí ¿cuánto da eso? menos 1 ¿no es cierto? es decir que cuando hay un cortocircuito llega la señal y se refleja con signo negativo y es lo que debe suceder porque es la única manera que se cancele aquí totalmente el voltaje porque hay un cortocircuito ¿no? entonces llega la onda y para que haya cancelación al tiempo de que se satisfacen las condiciones de las ondas individualmente pues debe reflejarse una onda con fase contraria o con signo contrario en este caso ¿bien? entonces aquí tenemos la ilustración de ese coeficiente de reflexión donde en el eje X tenemos la relación de impedancias en el eje Y tenemos ese coeficiente de reflexión y básicamente lo que tenemos es que el rango de variación está entre menos 1 y 1 y es lo que uno espera por conservación de la energía no esperamos que haya una onda de se refleje una onda de amplitud mayor a la incidente porque pues de donde saldría la energía entonces los casos extremos de reflexión total son este y este ¿sí? y hay que decir que si ustedes se dan cuenta el comportamiento es simétrico respecto a la relación de impedancias es decir que si la relación de impedancias es un medio la el coeficiente de reflexión al menos en módulo es igual al que se tiene cuando la relación de impedancias es 2 ¿sí? entonces cambia solo el signo es simétrico respecto a este punto donde las impedancias son iguales y la reflexión es 0 bien ¿hay más preguntas? bueno vamos a tomarnos 5 minutos eso es a las y 21 bien vamos a resolver el primer ejercicio este parcial que básicamente pues vamos a resolver ya con los resultados que hemos visto que nos dicen aquí es bueno vamos de todos modos vamos a incluir resultados que vamos a obtener luego pero pues la idea sí del fenómeno que está sucediendo en la línea de transmisión pues podemos analizarlo entonces se tiene una línea coaxial terminada en circuito abierto alimentada por un generador de voltaje ideal que inyecta un pulso de amplitud de un volto y duración despreciable la línea coaxial tiene dimensiones A y B donde A y B son los radios interno y externo está rellena con material de épsilon relativo igual a 2.1 y tiene longitud 75 centímetros entonces vamos a ver pues el primer resultado que necesitamos aquí que vamos a les digo ya analizar en detalle en una clase posterior bien entonces esta es la línea coaxial está caracterizada por los diámetros interno y externo o radios como uno quiera y la constante eléctrica del relleno entonces vamos a encontrar luego que de hecho pues es posible calcular para esta línea la capacitancia por unidad de longitud de hecho ustedes seguramente lo han hecho en su curso de electromagnetismo uno usa pues el teorema de Gauss ahí dentro del del dieléctrico se calcula el flujo de campo lo iguala la carga neta en el conductor interno y demás bueno a todos modos lo vamos a hacer luego entonces uno puede calcular esa inductancia por unidad de longitud capacitancia por unidad de longitud y de allí estimar los parámetros y pues aquí está el resultado el primero es que la impedancia característica de esta línea se expresa en modo relativamente sencillo aquí es 60 ohms esto sería pues bueno no 60 ohms no pues si tiene la unidad de ohms este 60 habría que decirlo aquí tenemos logaritmo natural de B sobre A y la raíz de de estos parámetros constitutivos relativos este es miu R y epsilon R bien entonces vamos a ver este resultado si vamos a ver otro resultado adicional y es que la velocidad de propagación en esa línea coaxial es igual a la velocidad de propagación de la luz en ese dieléctrico si vamos a ver luego por qué pues básicamente es porque 1 sobre raíz de LC nos da exactamente raíz 1 sobre raíz de mu por epsilon entonces por ahora pues vamos a ver esos dos resultados así como dados entonces ah bueno vamos a copiar el enunciado del ejercicio vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bien, entonces tenemos nuestra línea coaxial Vamos a hacer una representación De lo que está pasando allí Esta es nuestra línea Caracterizada por una Zc Y una cierta velocidad de fase Son los dos parámetros que caracterizan a esa línea En el dominio del tiempo Nos dicen que está alimentada por un generador de voltaje ideal ¿Qué es un generador de voltaje ideal? No tiene impedancia de salida, ¿no? Resistencia cero de salida Entonces lo pondríamos aquí Nos dice que inyecta un pulso de amplitud Un voltio de duración despreciable Vamos a ver luego Para que, digamos, puedan dar esa información Y nos dice que está terminada en circuito abierto Es decir, la línea está como la tengo dibujada acá La longitud es 75 centímetros Y entonces nos preguntan La amplitud y frecuencia de la señal observada en el extremo terminado en circuito abierto Antes de empezar a hacer cálculos Uno tiene que tratar de ver qué está pasando allí Cualitativamente En este caso, fíjense que Como no hay resistencia a salida Pues no hay divisor de voltaje Simplemente toda la señal aplicada por el generador Aparece como onda en la línea De manera que Ese pulso inyectado aquí Pues va a aparecer en la línea Y va a viajar Va a viajar Simplemente Pues Sin deformarse No hemos considerado pérdidas Y va a viajar a la velocidad Dada por la velocidad de propagación en la línea Que es la velocidad de fase ¿Qué va a suceder cuando llegue al extremo derecho? Se va a reflejar, ¿no? ¿En qué magnitud se va a reflejar? ¿En qué grado? Reflexión total, ¿no? ¿Y con qué signo? Positivo, ¿no? De hecho Hay algo que No hemos mencionado Porque normalmente el coeficiente de reflexión Se define en términos del voltaje Pero uno podría hablar también de un coeficiente de reflexión Para la corriente Y Resulta que el coeficiente de reflexión Para la corriente Aquí es menos uno Porque es la corriente Quien se cancela sobre El 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 circuito abierto ¿No? Es por eso que Pues bueno En este caso En este extremo Va a llegar ese pulso De un voltio Se va a sumar con el pulso Que se está reflejando De un voltio De manera que el voltaje Que vamos a tener ahí Es ¿Cuánto? Dos voltios ¿No? Entonces es una manera de generar Un voltaje mayor Se va a generar un voltaje mayor aquí Que va a ser dos voltios Debido a la reflexión Bien Esa señal regresa Llega aquí Y se encuentra con Un cortocircuito Entonces ¿Qué pasa allí? Se refleja con signo contrario ¿No? Entonces Llegó el pulso De amplitud Un voltio Porque Fíjense que La onda que se propaga Mantiene su amplitud Lo que se duplicó Fue el voltaje total medido En ese punto Porque estaban Coexistiendo La onda incidente Y la reflejada Pero solo ahí Entonces regresa Un pulso De amplitud De un voltio Aquí Se refleja Luego emerge Un pulso De amplitud Menos uno Llega a la derecha Aquí nuevamente Se refleja Con fase negativa Fase positiva Perdón Luego se genera Un voltaje ¿De cuánto? El voltaje Que llegó Es de menos uno El reflejado También es de menos uno Entonces menos dos Entonces vemos luego Un voltaje de menos dos Aquí ¿Sí? Regresa aquí Vuelve y se refleja Porque es menos uno Bueno Entonces veámoslo aquí Hagamos un diagrama De tiempos Entonces En el primer Llamémoslo Ciclo Tenemos Este pulso Viajando hacia la derecha ¿No? Este sería Un voltio ¿Sí? Digamos que cuando uno llega Bien hacia la derecha Ya cuando estamos allá Al extremo Entonces tendríamos Nuestra señal así Y la reflejada Que sería básicamente Igual La dibujo un poco diferente Solo para que se distingan Entonces esta sería La incidente Y la reflejada Aquí pues no hay reflejada Porque todavía No hay Reflexión ¿No? Entonces después de eso Tendríamos Aquí Ya no hay onda Viajando hacia la derecha Estaba viajando Hacia la izquierda Cuando llegamos A la izquierda Vamos a dar esto ¿Te sucede algo similar A esto? Lo voy a Pero Hay una diferencia importante Y es que como lo que tenemos Aquí es un cortocircuito ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? Que la reflexión Es de signo contrario Es que me lleve todo No hay mucho Eso Listo Entonces Esta sería la reflexión En este punto Después de esto ¿Qué obtenemos? Fíjense que esta es la onda Que va yándose a la derecha De manera que ahí Vamos a tener viajando Esa onda hacia la derecha Pues podemos reutilizar esta Entonces ahí estamos de acuerdo Lo que emerge es el pulso De amplitud Un menos uno ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces cuando llegue aquí Cuando llegue aquí Lo que dijimos es que Ese circuito abierto Refleja exactamente La misma señal Que llega O sea no le cambia el signo ¿No? Entonces como ya llegó Con amplitud menos uno La que surge también Tiene amplitud menos uno La que resulta De la reflexión Entonces tendríamos Una situación Con la que voy a ilustrar aquí Así Entonces en este punto Tenemos la onda incidente Que es la azul Y la reflejada Que es la roja De manera que Pues vamos a tener aquí Amplitud total O sea el voltaje Medido ahí Es menos dos voltios Y cada uno de los pulsos Tiene amplitud menos uno ¿Listo? Con el mismo signo Entonces como aquí Llegó negativa Sigue siendo negativa ¿No? Bueno entonces aquí Este análisis Prácticamente nos ayuda A resolver Algunas de las preguntas Que están allí Porque por ejemplo Nos preguntan Calcule la amplitud Y la frecuencia De la señal Observada En el extremo Terminado en circuito Abierto Entonces lo que estamos Viendo aquí es Mientras el pulso Está transitando Por la línea No veo nada Veo cero voltios Cuando llega el pulso A veces veo dos voltios Y a veces veo menos dos voltios Y después de medio periodo adicional Vuelvo a ver dos voltios ¿No? Entonces tengo que calcular Cuando va a volver a suceder Esta señal aquí El pulso de dos voltios Entonces contemos Que debe suceder Entonces tenemos hacia allá Y aquí obtenemos entonces Dos voltios Cuando la señal Llega hasta acá Y se refleja ¿No es cierto? Cuando va hacia acá Aquí que tenemos Cero voltios Porque se cancela Después viajó hacia acá El pulso negativo Que es el que cancela Proficientemente el incidente acá Tenemos menos dos voltios Y luego tenemos que Ver nuevamente esto Es decir Ver que el pulso Se vaya hacia allá Cero voltios Como el que venía Era negativo De menos uno El que salió Es positivo Entonces llegamos acá Y volvemos a ver Dos voltios Entonces este va a ser El periodo de la señal Entonces ¿Qué tiene que suceder? Para que se repita Tiene que viajar El pulso hacia atrás Una Luego dos Hacia adelante Luego tres Y luego cuatro veces Entonces el periodo El periodo que nosotros Vamos a ver en el borde Llamémoslo En el borde Es igual a Cuatro veces El tiempo de tránsito El pulso Es decir El tiempo de propagación En ese cable Cuatro veces Ese es el periodo De la señal Que estamos observando En el circuito abierto Entonces ¿Cuánto es ese tiempo De propagación? Pues va a ser Básicamente La longitud de la línea Divido entre La velocidad de propagación Allí Es decir 75 centímetros Y la velocidad de propagación Dijimos que es la De propagación En el dieléctrico Es decir Que va a ser C0 La velocidad de la luz Es un espacio libre Divido entre Raíz de epsilon R ¿De acuerdo? Entonces Esto nos da 0.75 metros 75 centímetros Divido entre La velocidad de la luz En el espacio libre De 3 por 10 a la 8 Divido entre Raíz de epsilon Relativo Nos da 3.62 nanosegundos De manera que El periodo al borde O escribamos De una vez La frecuencia Que es la que nos piden Que es el inverso De 1 sobre TE Es igual A 1 sobre 4 veces Este 3 Y eso nos da 69 MHz Longitud sobre la velocidad Este Porque Acabamos de decir Que esta es una línea Coaxial Con un cierto Dieléctrico Es un resultado Que vamos a demostrar Luego Pero por ahora Les puedo decir Que la velocidad De propagación En esa línea Coaxial Es la velocidad De propagación En el dieléctrico Que rellena el coaxial Entonces Se calcula Como C0 Que es la velocidad En el espacio libre Divido entre Raíz de epsilon R Que es 2.1 Bien Entonces Eso responde Esta primera parte 69 MHz Y aquí La amplitud del voltaje ¿Cuánto es? 2 Porque estamos viendo Pulsos que son Más 2 voltios Menos 2 voltios La amplitud es 2 allí Repita para el punto Medio de la línea Entonces Lo que uno se pregunta Aquí es Primero La amplitud del voltaje En el punto medio De la línea ¿Cuánto va a ser? 1 voltio ¿No es cierto? Porque si yo me ubico En el centro de la línea Realmente solo veo Pasar el pulso Ir y volver Pero como no habiendo Reflexión allí Pues no va a haber Multiplicación por 2 Entonces esto es 1 voltio Ahora ¿Qué sucede Con la frecuencia? ¿Será que es diferente O igual? ¿Será que es igual? Cuando yo observo Por ejemplo 2 voltios aquí ¿Qué sucedió? Que el pulso Que yo observé Un instante antes En la mitad de la línea Era positivo ¿No es cierto? Si yo sigo ahí En la mitad de la línea El pulso que veo Reflejarse otra vez Es positivo Porque la reflexión Bueno, hacia allá Ustedes están viendo Allá la carga Entonces llega aquí Sigue siendo positivo Se refleja en el generador Se vuelve negativo Veo un pulso negativo aquí ¿Sí? Voy a la derecha Se refleja nuevamente negativo Luego sigo viendo Un pulso negativo Se refleja ahora Positivo Y vuelve a ser positivo ¿Cuántos tránsitos hay ahí? ¿Los mismos 4? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Dibujemos la señal En el centro De la línea Entonces digamos T es igual a 0 Es el punto El momento En el instante de inyección Del pulso Entonces inyectamos el pulso ¿No? En un cierto instante Veo aquí este voltaje ¿Cuándo veo este voltaje En el centro de la línea? Sería en T T sobre 2 El tiempo de tránsito Sobre 2 Porque es Pues el tiempo Que tardan Llegar a ese punto Desde el origen Desde el generador Ahora ¿Cuánto tengo que esperar Para ver el pulso Que se refleja? TT ¿No es cierto? Porque TT medios Para llegar hasta la carga Que está en abierto Y otro T medios Para volver Entonces vuelvo a verlo Por acá Y aquí entonces tendríamos Tres TT medios ¿Sí? Después que sucede Tengo que esperar Otros Otros TT ¿Sí? Y de ahí vuelta Pero esta vez Hacia el generador Y ahí veo Esa señal Negativa Entonces esto sería 5 TT medios ¿Qué sucede allí? Ese es un pulso Que iba Hacia la derecha Entonces Cuando yo ve la reflexión Que viene el circuito abierto Sigue siendo negativa ¿No es cierto? Lo tenemos acá Entonces tendríamos ahora 7 TT medios Y lo que sucede allí Es que Pues hay reflexión En el generador Entonces vuelve a ser Positivo Y entonces tenemos aquí Después del tiempo 9 TT medios Entonces esta sería La señal que vemos En el centro de la línea Luego El periodo aquí Llamémoslo En el punto medio Va a ser igual a 9 TT medios Menos Este punto Que es donde Pues Digamos que aquí en adelante Sabemos que se va a Se va a repetir la secuencia Entonces este es el punto Congruente con este Y entonces esto nos da 4 TT ¿No es cierto? Entonces efectivamente La frecuencia es la misma Que es lo que hemos encontrado Sin embargo El otro grupo de este examen Cuando estaban divididos Tenía un corto Al extremo derecho Y en este caso Las frecuencias eran diferentes Porque la inversión sucedía En los dos extremos Cuando la inversión Sucede en los dos extremos La frecuencia que se ve En el centro Es diferente Entonces ustedes van a Evaluar ¿Qué sucede allí? Bien Sigamos aquí con la última pregunta ¿Discuta el efecto De las pérdidas Sobre sus resultados? ¿Cómo podría eliminarse Este efecto? Entonces si hubiera pérdidas No lo hemos visto aún Pero básicamente Ese pulso Pues a medida que se propaga Se atenúa también Entonces uno empieza A tener una señal Que decae Como en todos estos casos El decaimiento Es exponencial Entonces uno podría Calcularse también Pues a qué ritmo cae Si tuviera En ese caso Las pérdidas Pudiera calcular Las pérdidas Como vamos a ver luego ¿Cómo podría eliminarse Ese efecto? Pues Básicamente uno requeriría Aquí reinyectar el pulso En el momento exacto Regenerarlo Cuando llega la reflexión Entonces regenerar solo La medida exacta Que agrega la potencia Que perdió en el tránsito ¿Sí? Sería una manera Y bien Eso es Entonces ahí ya Casi el 50% Bueno Bien Porque Antes de irnos Antes de irnos Veamos un momento La solución Ahora sí Con pérdidas Porque cuando hay pérdidas La situación se complica Sucede Instancialmente Que la relación Entre voltaje y corriente Ya no es lineal No es como antes Es decir Si es lineal Pero No proporcional Simplemente tenemos Un operador lineal Ahí que es una integral Y una diferencial Y demás entre ellos Este modelo de línea En adición A los elementos Capacitivo inductivo Aquí Agrega elementos De pérdidas El primer elemento De pérdida Es una resistencia En serie Precisamente Debida a la conducción De corriente A través de esos hilos Y otra es Una conductancia Aquí en paralelo Que nos modela La pérdida En el dieléctrico Cada vez que usted Establezca Una diferencia Potencial En un dieléctrico Con pérdidas Pues ahí hay Una pérdida De energía Entonces está Indicada aquí Como G Y dice que Esos dos También son Proporcionales A la longitud Del segmento Más largo Es el conductor Pues más larga Más grande Va a ser la resistencia Más grande Es el par de hilos Pues más grande Es el dieléctrico Que tenemos Allí entre esos dos Entonces mayor Va a ser la pérdida También Cuando uno está En el dominio De la frecuencia Pues sigue Un procedimiento Similar al que Ya vimos Es decir Escribimos las ecuaciones De nodo Y de malla Que son estas Hacemos tender a cero Y llegamos A una ecuación Que es idéntica Para el voltaje Y para la corriente Por eso está anotada Aquí con esta letra O sea es Ups y no Entonces Aquí el parámetro Este Parámetro Gamma Cuadrado Es Está dado por Precisamente Esos parámetros Resistencia Por unidad De longitud Inductancia Por unidad De longitud Pero esto Fíjense que Se refiere A una reactancia Por unidad De longitud Y aquí tenemos Conductancia Y también Una susceptancia Por unidad De longitud Pues Tenemos aquí Valores Pues complejos Entonces Este elemento Si ustedes ven Esta ecuación Como está aquí Es idéntica A la que Encontramos Para la onda Plana Si La única Diferencia Es que Lo que Aparecía Aquí Se llamaba Como Decíamos que La segunda Derivada De gamma Z Perdón Si en este Caso De esta letra Z Era igual Era igual A k Cuadrado Por La misma Variable Veamos aquí La forma De la ecuación Entonces Esta es la misma Forma de la ecuación Si ustedes la ven aquí Nos dice La placera En este caso Es una derivada Pero Una derivada Segunda Espacial Es proporcional A la misma Función Multiplicada Por una cierta Constante Al cuadrado Entonces La solución Que vamos a hallar Es similar A esa La única Diferencia Allí Es el signo En el otro Aparece En sumando Aquí aparece Restando Entonces Eso va a dictar Una forma Algo diferente Para la solución Pero no muy Diferente Simplemente Que esto Lo podemos Escribir Como Gamma De z En este caso La derivada Segunda De Upsilon De z Al cuadrado Más J Por gamma Al cuadrado Tengo que hacerlas Un poco mejor Esas dos Es igual a Más z Si Entonces Fíjense que ahora Si la solución Va a ser idéntica Donde ahora J gamma Pues va a desempeñar El rol de K De manera que Nuestra solución Va a estar dada De la forma E a la Se recuerdan Menos J Dijimos Por K Pero K en este caso Es J gamma De hecho Hemos encontrado Soluciones Más y menos Si Esta es la solución Básica Solo tenía aquí Con más y menos Y entonces Esto implica Que vamos a obtener Una solución De la forma Más menos O bueno Menos más Si la tenemos allí Gamma z Si Entonces esta es la forma De la solución E a la menos más Gamma z Si Que va a corresponder Bueno a ondas Que se propagan En dirección Positiva o negativa Que es decir Que esta gama Si ustedes la ven aquí Es compleja Es decir Que esta exponencial Va a incluir una parte Armónica Aquella donde el exponente Es imaginario Y una parte De atenuación Donde el exponente Es real Bien Entonces Pues ya la próxima clase Vamos a empezar a ver Bueno alcanzamos a ver Todavía Ya la interpretación De la solución Entonces aquí están Las soluciones Tenemos Dos soluciones Linearmente independientes Una de la forma B más E a la menos Gamma z Otra de la forma B menos E a la gamma z Y gamma Pues se calcula A partir de la definición Misma que dio lugar O sea constante Que es este producto La raíz de ese producto Cuando uno ve En el domini Del tiempo De esa solución Encuentra Para un tiempo fijo Estamos tomándole la foto A la forma de onda Encuentra Una forma de onda Atenuada así Si Si uno Permite que Aquí el tiempo avance Pues básicamente Esta onda seno Va a avanzar Hacia la derecha Manteniendo la envolvente Es lo que va a suceder allí Y pues esto lo que nos dice Es que La amplitud Va decreciendo exponencialmente Y eso implica Que en ese segmento De línea Pues debe haber Una pérdida O una absorción De potencia Digamos De los materiales Debido a Pues a la diferencia De energía En la onda En este punto Y en este Bien Entonces Vamos a ver Ya la próxima clase De algunas propiedades De esta línea Ya analizar el dominio De la frecuencia Hay que decir Que pues Si vamos a poder Analizar Líneas arbitrales En el dominio Del tiempo Simplemente uno Hace el análisis Del dominio De la frecuencia Y a través De la transforma De Fourier Directa Inversa Puede ir Del dominio Del tiempo De la frecuencia Hacer el análisis Como está aquí Que es más sencillo Y luego volver Para tener la solución Del dominio Del tiempo Bueno Entonces Nos veremos La próxima semana ¿Verdad?